Hola, ¿qué tal? Madre mía, la que ha liado Marta Riesco. Esta muchacha no está bien. Le ha liado una, Cristina Porta. Cristina Porta estaba ahí en las ventas, quedaban una rueda de prensa Gloria Camila y Ortega Cano. Y claro, estaba allí también Marta Riesco. Y se ve que Marta Riesco quería acaparar allí toda la rueda de prensa. Ella, como siempre, súper prota y súper todo. Y luego Cristina estaba quejándose. Ella ya ha ido Marta Riesco en pleno directo, se ha colado por en medio. Ha dicho que su profesionalidad, la de Cristina, brilla por su ausencia, por estar trabajando para Sálvame después de lo que han hecho con su novio. Como siempre, su novio por medio de todo. Y por medio de todo estaba también Marina Snal, que estaba por en medio de las imágenes allí grabando. Y en el, vamos, en todo el tomate estaba Marina. Por favor, mirad qué momentos, eh. Ha sido entre bochornoso y cómico. Marta, estoy trabajando. Marta, estoy trabajando. Eres muy mala profesional, muy mala compañera. Yo estoy trabajando. ¿Y qué pasa? Porque estoy trabajando en Sálvame. Claro, sí. Sí, ¿qué ha hecho? Mucha audiencia. Claro. Estamos en un evento, Marta. Céntrate. No eres la protagonista, por favor. Estamos cubriendo un evento y se cree que ella es la protagonista. O sea, yo estoy flipando. Marta, no estás bien. Marta, no estás bien. Marta, no estás bien, te lo digo, eh. Te lo digo, cálmate, porque vas de feliz en tus redes sociales y veo que no lo estás demasiado. Bueno, a ver. Ya ha dicho Marta, vamos a dejar esto. ¡Cállate! Gracias, gracias. Y como no, Marta, en su Instagram sigue y sigue y sigue. Se está victimizando. Dice que la están persiguiendo todo el rato, que la están enfocando, que están detrás de ella. Y sigue y sigue. Y está completamente poniéndome a parir en directo y se cree que no voy a contestar. Entonces, vengo a trabajar, como sabéis, para el programa Fiesta, hacer mi reportaje como hago siempre. Y esta persona ahora no quiere que la grabe, pero sí pone la cara para ponerme a parir. Pido, por favor, a la directiva nueva de Sálvame. Que no estoy bien, gracias a la construcción de Ribo que me habéis hecho. La productora, la fábrica de la tele, pido, por favor, o sea, por favor, que esto se controle. Porque aquí la única señora que es un circo es ella, que entra todo, que ha entrado en sus realities y sus cosas, pero yo no tengo nada que ver con esta chica, con Cristina Aporta, y que está provocándome que hablen de la operación deluxe, que hablen de la demanda que ha ganado mi pareja, que hable de todo eso, pero que me dejen en par, que yo no les he hecho nada, que solo he pedido seguir trabajando. Pues aquí tenéis un nuevo show de Marta. Marta la puede liar en cualquier sitio, no tiene profesionalidad. Esto que ha hecho hoy es una muestra más de las salidas de pata de banco que tiene y de las cosas que no son normales, las cosas que hace. Habla de la profesionalidad de Cristina Aporta por trabajar en Sálvame, cuando ella se ha inventado una historia que todavía no ha probado, ni ha llevado a juicio, ni ha llevado a ningún sitio, se la ha inventado. Y habla de la profesionalidad de otras personas y de Sálvame, lo que hacen con su novio, como siempre, la canción de siempre, el novio por medio. Bueno, pues este es un brote más de Marta. Sigue en su Instagram, o sea que esto va a durar supongo que toda la noche. Pues nada, seguimos. Bueno, si os ha gustado, dejad like, algún comentario y nos vemos en el próximo. Adiós.